Bien amigos, nos encontramos en el centro poblado de Roma, justamente con la doctora Janeth Sánchez, quien nos va a dar algunas informaciones respecto a esta situación del sector salud. Escuchemos sus informaciones en relación a dicha situación. Buenos días. Bueno, en realidad, todavía hace unos... Buenos días con todos, ¿no? En primer lugar, disculpe. Bueno, yo acabo de conversar con la licenciada, que es la primera que les dan el reporte acerca del lote de vacunas y qué tipo de vacunas es la que vamos a emplear y qué edades, qué rango de edades, pero todavía no tiene confirmado nada, porque supuestamente se bocea que es para mañana. Edades no les podría decir. También me dijo ella que igual va a ser a partir de 18 años todavía con la segunda dosis, porque aquí nos faltó población que vacunar. Ese día se quedaron todavía un buen lote de personas que no han sido vacunadas, creo que ya cerraron el punto de vacunación, ¿no? ¿Cuántas personas no habrían sido inoculadas a esta importante jornada de vacunación? El dato estadístico de edades, o perdón, de número, cantidad de personas no las tengo, si la ciencia es cierta, pero sí supimos de que había personas que estaban en la escuela que todavía no lograron ser vacunadas. Como les dije, ya habían cerrado el punto de vacunación. Creo que cerraron como las seis, seis y media, mientras que llegan para acá y tienen que hacer la información, porque eso también sería bueno que sepan, no solamente es vacunar, porque una vez que ingresan al local de la vacunación, pasan por triaje, ¿no? Tienen que ver la presión, entonces una vez que están ahí descansando y ya se les hace el triaje, ingresan al punto de vacunación, esperan a que se les digite, porque se tiene que digitar en el sistema, ver para la segunda dosis qué vacuna fue con la primera, es un trabajo tedioso. Luego pasan a vacunarse y luego tienen que esperar. Y eso, bueno, ya aprovechando las cámaras, siempre incitar o decirle a la población que por favor tengan que tener un poco de paciencia. La experiencia que yo he tenido es que los pacientes últimamente ya no toleran esperar la media hora que está reglamentada por el Ministerio de Salud. Y ellos optan por retirarse. Muchos alejan que tienen que regresar al trabajo, que tienen que ir a cocinar, que tienen que enviar plato, que tienen que ver a sus niños, que tienen que adelantar. Bueno, y en cuanto uno pide ese permiso, el resto sí ya sale. Y bueno, hay algunos pacientes que ni siquiera ya esperan la venia del médico. Salen. Y eso, bueno, deja mucho que desear ese tipo de comportamiento. Pero en fin, igual, nosotros con el Ministerio de Salud, con el personal de salud, estamos dispuestos siempre a apoyar a cada uno de los pacientes, ¿no? Pero el número exacto de cuántos pacientes faltan vacunar acá en Roma, aparte de 18 años de segunda dosis, no tenemos ese dato estadístico todavía. Doctora, en las diferentes jornadas se ha aplicado lo que es Pfizer y Sinopharm. Hoy en día ya, de manera muy próxima, se podría decir, se estaría aplicando AstraZeneca. ¿Qué cantidad o qué porcentaje presenta de efectividad para su protección? Son datos estadísticos, son estudios que se tienen, ¿no?, del AstraZeneca. Particularmente aquí no hay todavía, digamos, los estudios correspondientes en cuanto a efectividad. Todas vacunas no tienen una efectividad del 100%. Por ahí pueden 85%, 89%. Son estadísticas que se tienen. Al 100% no hay ninguna vacuna que nos proteja. Por eso es que se insta a la población siempre de tener siempre las medidas preventivas, ¿no? Su doble mascarilla, el uso de protector facial, lavado de manos constante, el alcohol. Por ejemplo, allá en nuestros puntos de vacunación ya veo que mis pacientitos pueden ir con sus mascarillas, pero no están usando el alcohol. Antes lo colgábamos con los collarines y estábamos con el alcoholcito. Ya estoy viendo que están dejando de usarse, ¿no? O sea, ya no veo que estén tan... Y ahí hicimos las consejerías, ¿no? Hacemos las consejerías que por favor no dejen, no. No demos todavía, pensamos que ya pasamos la pandemia. Todavía no. Estamos tratando con la ayuda de Dios de salir de todo esto, pero tenemos que colaborar y tenemos que ayudarnos unos a otros. Hace el día de ayer me mensajea, me whatsappea, ¿no? Un colega mío que su esposa está hospitalizada en el Almenara. Imagínense, es esposa de un colega, destrozado totalmente él y de verdad que fue para nosotros penoso, ¿no? Está en la ciudad de Lima y con... intubada. Entonces, y la señora pues tendrá por ahí treinta y tanto, ¿no? Es una paciente relativamente joven. Entonces, por favor, no bajemos las guardias. Continuemos cuidándonos, lavado de manos, usar el alcohol y sus mascarillas, que es lo que siempre... Yo siempre he dicho esto, lo que nos protege, no sé, sobre todo es el divino hacedor, pero también nos protege las mascarillas, que es importante, que Dios nos ha ayudado con esas mascarillas a protegernos y guardarnos de todas maneras en casa, ¿no? Continuar con las medidas. Usted está pidiendo el local, que es su local propio de ustedes, donde es la comisaría actual de Roma, doctora. Sí, mire, como le digo, Oscar Díaz estuvo de jefe y... Bueno, ya se fue a laborar a Escope, pero no tengo ninguna... Tengo que... No, no me he dejado... Como no, cuando se fue no vi a jefatura, no se le había designado a nadie. Entonces, ¿en qué papel de documentación está? Lo que sí supe es que supuestamente ya era nuestro, ¿no? Que había unos documentos que estaban en Lima, pero es lo que yo escuché, así, digamos, pero no... Tengo que volver a empaparme. Y para eso usted sabe que tengo que irme de repente a conversar personalmente con el doctor, ¿no? ¿En qué está nuestra situación? Doctora, sí, finalmente, ¿por qué la recomendación de la aplicación de que las dosis tienen que ser por igual? Me refiero que en la primera dosis y en la segunda tienen que ser de la misma, ya sea Pfizer o Sinopharm. Ah, bueno, porque es lo que ha ordenado el Ministerio de Salud. Digamos, eh... ¿Habría alguna contradicción? Yo creo que no, pero de todas maneras, para llevar un orden, es como que viene de un laboratorio, viene fabricado de una manera y la otra. Claro, los dos protegen, pero de todas maneras ya el cuerpo ya recibió ese tipo. Son químicos, todo ahí tiene que ver industria. Entonces, tiene una forma de fabricación y la otra tiene otra forma. Entonces, claro que los van a proteger, yo creo que no hubiera ningún problema, pero lo más recomendable es ir por la misma, por lo tradicional. Si ya fue Pfizer, Pfizer. Si fue Sinopharm, fue Sinopharm. Pero al final, la protección siempre está ahí. Muy agradecido, doctora Llané. Fue la participación de la doctora Llané Sánchez, la jefa de este centro médico, aquí, en el centro poblado de Roma.